Y claro que regresamos con muy buena música a través de la mejor FM 92.5 Amigos, ¿cómo están? Soy tu amigo Charlo Elmedo y bueno, pues quiero notificarles, ¿verdad? Que, pues quiero felicitar también a nuestros buenos amigos de Monterrey Music A nuestros buenos amigos de Sangre Felina, ya que van a sacar un sencillo No, 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 con mucho morro que seguramente tú te vas a sentir identificado Ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Si no puedes con el enemigo, únetele, te vas a dar cuenta, ¿por qué te lo digo? Hay que estar pendiente de las redes sociales, Sangre Felina, de Monterrey Music también, por supuesto Y también, claro, de la mejor FM 92.5, que ya próximamente puedes pedir la canción aquí Próximo 6 de abril se estrena el nuevo sencillo de nuestros buenos amigos de Sangre Felina